Si este vídeo llega a 50 likes, pintaré otro lienzo aún más grande. Hola, ¿qué tal? Soy Cárcara. Como dije en el vídeo anterior, iba a hacer en este vídeo un lienzo de graffiti. La verdad es que hacía mucho tiempo que no hacía uno y tenía muchas ganas de hacerlo. Y como os enseñé en el vídeo anterior, pues este es el lienzo que he pintado y que ahora os voy a enseñar cómo lo he hecho. En un principio quería hacer en este lienzo el reto de los 80 rotuladores de Chenyu que me compré hace poco, que si no has visto el vídeo pues te lo dejo por aquí arriba. Pero empecé a pintarlo con los rotuladores, pero no sé si es por el tipo de lienzo o por los rotuladores, que la verdad es que no han funcionado muy bien y no estaba quedando muy bien, así que decidí dejar los Chenyu y coger los Touch 5. Pero bueno, ¿qué es lo que he pintado en este lienzo? Bueno, pues como estaréis viendo en el título del vídeo, este lienzo va a tener temática trueno. Sí, trueno, el freestyler de FMS y esas cosas. Ya que mi primo lleva mucho tiempo diciendo que siempre participa en mis sorteos y nunca le toca, entonces pues qué mejor, ¿no? Que yo aquí como buena prima que soy, le voy a regalar un lienzo con su nombre junto con un dibujo de trueno. La verdad es que me considero fan del trueno, me he visto casi todas sus batallas. Así que este lienzo va para él y el vídeo para que lo veáis ustedes. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo y enseñaros el proceso de cómo he realizado este lienzo de graffiti, quería deciros a ustedes que muchísimas gracias por suscribiros a mi canal, en serio, que ya hemos llegado a los 3.000 suscriptores en este canal y estoy flipando, la verdad. Esto cada vez crecemos más rápido y a mí la verdad es que me hace muchísima ilusión. Así que para celebrar que hemos llegado a los 3.000 suscriptores, qué mejor que un sorteillo. Así que estad atentos, suscribiros si no lo estáis por aquí abajo y activad la campanita para que notifique el próximo vídeo que suba, que será el súper sorteo de los 3.000 suscriptores. Así que no lo perdáis y suscribiros. Ahora sí, si os gusta el vídeo, ya sabéis, por favor, dad un like por aquí abajo que apoya muchísimo, me seguís haciendo vídeos chidos. Y vamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 You're cooking me act save once he's alive! Stella, addicted to light Centered, always in the limelight Show ya a real good time Oh I know you got something ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ese ha sido el proceso del vídeo La verdad es que yo me lo he pasado muy bien haciéndolo He tardado creo que dos tardes aproximadamente en hacerlo La verdad es que me ha gustado mucho el resultado de este graffiti Estoy muy contenta Hacía muchísimo tiempo que no pintaba un lienzo de graffiti Y miro para abajo porque tengo aquí el graffiti Y no sé, estoy súper contenta con el resultado Yo espero que a mi primo le guste mucho el resultado Y bueno, vamos a poner aquí otra meta de likes Que va a decir que ustedes, si os motivan Reventáis ahí el botoncillo de por abajo Así que allá va Si este vídeo llega a 50 likes Pintaré otro lienzo aún más grande Así que ya sabéis, dale por aquí abajo a me gusta Apoyad muchísimo al canal Suscribiros, dadle a la campanita, todas esas cosas Comentad algo bonito por aquí abajo Ahora sí, os dejo con el resultado del graffiti Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!